Gente, la cuenta principal de Leo Lenusa, ya habrán visto que no les aparecen mis videos, si la buscan no está Leo Lenusa, mi cuenta principal me la sacó TikTok, me la cerró Así que la única cuenta que me queda es esta que comenzó siendo una cuenta secundaria Ahora es la única que tengo, arroba leolenusa100 Me siguen acá todos los que me siguen en la otra Mándenles a los que me seguían en la otra cuenta, a sus amigos que lo compartían videos Compártanle este video, etiquétenlos, así me siguen acá Porque insisto, va a ser la única que tengo TikTok me cerró la otra y ya me confirmó que no me la van a devolver Dicen que porque yo incitaba al odio A ver, yo entiendo que más de una vez, a pesar de estar con ropa, yo respondía desnudo Y les pegaba una domada bárbara A cualquiera que me ponía algo, viste, en los comentarios Pero bueno, nunca fue con mala intención A ver, primero, siempre fue con humor, porque yo primero que nada, yo soy humorista Segundo, Franci Brasil Por último, a ver, yo no tengo la culpa, chicos, de ser hincha de boca Y ser argentino, ¿eh? Y que le pegue una domada bárbara a las gallinis La bala... ¡Pum! 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 ¡Madrid 9-12! Que le pegaba una domada bárbara a los mexicanos, a los uruguayos Y a todos los que me hablan, a los que me ponen algo Siendo argentino y de boca, es muy fácil Porque, a ver, siendo argentino, campeón del mundo Siendo de boca, el mejor de América y uno de los mejores del mundo Claro, vos me pones algo, siendo de River, siendo de independiente Me querés retocar algo de boca Sos mexicanos, sos uruguayo, sos chileno Y te pego una domada bárbara Te contesto desnudo a pesar de estar con un buzo Entonces, nada, les pido disculpas No denuncien, no sean piscuices El contenido va a ser siempre el mismo Porque yo insisto Que es lo mismo que le dije a TikTok En las veces que intenté recuperar mi cuenta principal Gente, nada Es el contenido que le gusta a la gente que me sigue Y yo nunca falto el respeto Yo contesto con humor Con un poquito de sarcamo Con un poquitito de folclore Pasa que hay algunos que no entendieron todavía mi humor Y lo lamento por ellos Yo no voy a dejar de hacer mi contenido Y si TikTok me cierra 5 cuentas más Va a estar todo bien No pasa nada Yo estoy en YouTube TikTok a mí no me paga nada Así que Jorge, TikTok Me cerraste la de Leole Nusa No pasa nada ¿Qué te pensás? Que voy a dejar de hacer ese contenido Que voy a dejar de tomar a la gente acá abajo Que me ponen cansadas Lo de River, lo de Raz, lo de Independiente Lo de cualquier O siendo cuando hablamos de Argentina Lo de Chilenos, lo de Mexicanos Y no, no lo voy a dejar de hacer Así que les mando un saludo grande A los que me seguían Les pido que me sigan en esta cuenta A sus amigos Mándenle este video Etiquétenlos acá abajo Así se enteran de que La cuenta principal de Leole Nusa No está más La cuenta, la única que voy a tener Es esta Que es Arroba Leole Nusa 100 Los espero para más domadas Y empiecen a poner comentarios acá abajo Así empiezo a domar ya desde ahora Con esta cuenta Les mando un saludo grande No mames, güey ¿Sabes qué? No me simpatizás Chavito No me simpatizás